¿Alguno un gusto oí? Buenos días, señor consejero. En febrero de 2016, en las obras del Centro Comercial Mercadona de Donosti, la empresa constructora, sin ningún tipo de permiso, extrae 23.000 metros cúbicos de tierras contaminadas y las deposita en un paraje natural llamado Belarcha, también de término municipal de San Sebastián, cerca del Parque Rural Punanue. Esta es la foto del espacio donde se vierten los 23.000 metros cúbicos de tierras contaminadas, el equivalente a cinco campos de fútbol con una altura de cinco metros. Este vertido se hace además en un espacio de interés comunitario, en un hábitat de interés comunitario, que al principio es así y después queda así. Como digo, la empresa constructora incumple todas las normas en materia de gestión de residuos, de vertidos, de rellenos, también la incumple el Ayuntamiento de San Sebastián y mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted, qué va a hacer su departamento para restaurar la legalidad, para hacer que se cumpla la ley, para sancionar a los responsables de todo esto y para conseguir que este espacio natural vuelva a estar como estaba antes de esta ilegalidad? Señor consejero, para cuando ustedes fueron a las obras del Centro Comercial Mercadona, ya no encontraron las tierras porque se las habían llevado. Han perdido ustedes durante meses 23.000 metros cúbicos de tierras contaminadas. Y ustedes hicieron un informe de lo que quedaba en el solar y le dijeron tres cosas a la constructora. Uno, que esas tierras no eran limpias. Dos, que esas tierras tenían que ir a un vertedero autorizado. Y tres, que estaba prohibido reutilizar esas tierras en las obras del Mercadona. Bien, pues no solamente la empresa constructora no les hizo caso, sino que mantuvo los 23.000 metros cúbicos de tierras contaminadas en ese otro paraje. Pero además, siguieron utilizando las tierras en las obras del Mercadona. Fíjese, el color que les he enseñado antes, estas mismas tierras están aquí. Aquí está el Centro Comercial. Las han seguido utilizando en el Centro Comercial sin hacerles caso a su requerimiento. Pero además las han esparcido por media guipuzcoa. Fíjese, en Astigarraga, debajo de la autovía, no solamente han echado las tierras, sino que además han puesto un cartel que dice material Mercadona, tal cual. Y es que a día de hoy, esta empresa constructora no tiene ningún miedo a que le pase nada. No tiene ningún miedo a incumplir la ley. No lo tienen ellos y no lo tiene el Ayuntamiento de Donostia, San Sebastián, que ni siquiera paralizó las obras y que además, cuando supo de toda la ilegalidad, de los 23.000 metros cúbicos, le dio la autorización de relleno en 24 horas a la empresa constructora. Mi pregunta es, ¿a quién tiene usted miedo? ¿Tiene usted miedo a la empresa constructora? ¿Tiene usted miedo a que se llame Valeriano Urrutico Echea, la empresa constructora? ¿O tiene usted miedo al Ayuntamiento de San Sebastián? ¿Tiene usted miedo al señor Gasco, que es el responsable de toda esta incongruencia? Yo le pregunto, si usted fuera una de las familias de ese barrio y de repente le ponen en un espacio natural unas tierras por un tamaño equivalente a cinco campos de fútbol y le destruyen todo el espacio natural, ¿cómo se sentiría? ¿Qué tipo de indefensión, impotencia sentiría usted? Yo le voy a decir una cosa, este asunto, como bien ha dicho usted, está en la Fiscalía. Está en la Fiscalía por delito ecológico. Por delito ecológico. Y está siendo investigado. Está siendo investigada la empresa constructora, está siendo investigado el Ayuntamiento de San Sebastián y a día de hoy la Viceconsejería de Medio Ambiente o el Departamento no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Asumirá usted las responsabilidades en caso de que la Fiscalía determine que efectivamente aquí hay un delito ecológico? Eso le pregunto.